Santana frente a Endou y bloqueo de Gravauska, se mete en un jardín, encuentra salida hacia afuera, Polanco se levanta, es de dos, anota Roland Schattener, mal negocio, Polanco por fuera, acaba saliendo para armar esa bandeja, una mano y a 30 puntos en el segundo cuarto, arrollando, apabullando, va puleando a Hueska, mueve la pelota Josep Pérez, la dobla el espacio para Edi Polanco que corta por línea de fondo para anotar esa